¡Suscríbete al canal! No lo exime de la responsabilidad de ser Cristal y salir a ganar un partido, sobre todo contra una Vallejo que no minimizó para nada el equipo, para nada, pero que tiene muchas bajas. Si vos tenés un equipo que tiene muchas bajas y no tiene muchas alternativas de cambio, vos sos Cristal... Ya sería el momento también de que Beto Basilo empiece a marcar la diferencia. No, además, yo creo que mañana presenta un equipo alterno, el favorito de teoría debería ser Vallejo. Bueno, poco a poco Beto va entrando. Tiene momentos, Beto no sostiene, pero se va a acabar el campeonato y no ha hecho un gol en todo el torneo. Pero pará, pero Flaco, yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero el pibe viene de una lesión, bueno, de 800 lesiones, pero la última... ¿Vos te pensás que a un jugador le gusta lesionarse? No, no, yo creo que no, pero si estás llevando un delantero que barato no es, porque tengo entendido que económico no es Beto Basilo, y que lo estás llevando para que sea titular en tu equipo, para que juegue, me parece que así como le exigimos a los extranjeros, también a los nacionales hay que exigirles. Y tiene nueve partidos y no ha hecho gol. Chemo lo banca a morir, ¿eh? No, 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 claramente. Hay un tema que lo cuidan a Beto, porque lamentablemente me parece un gran jugador, pero el tema de las lesiones y el tema también de repente no haber tenido la vida más ordenada han hecho media en su rendimiento físico. Porque lo de Beto no pasa por un tema de calidad, pasa por un tema de físico y de lesiones específicamente. Eso de lo cuidan, pará, que sos un jugador de cristal, no de cristal digo, no de cristal el equipo. No te rompes todo. No, 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 no